Antes de iniciar, queremos agradecer a nuestros amigos de Convecon, por su apoyo para la producción de esta entrevista. Por último, te invitamos a ver toda la cobertura que tenemos para ti en nuestras redes sociales, y a seguir a nuestros amigos de Convecon para sus próximos eventos. Sin más que decir, empecemos con el video. Buenas tardes, amigos de Dupso Latinoamérica. El día de hoy estamos con una gran actriz de doblaje, después de tres años sin ninguna entrevista presencial como tal. A ella la reconocerán perfectamente por hacer a Lisa Simpson en Los Simpsons, Serena en Sailor Moon, y también a muchísimos personajes más. Nos encontramos con la grandiosa Patti Acevedo. Muy buenas tardes, señora Patti, ¿cómo se encuentran? Bien, afortunadamente, gracias. Le di lo mejor. Creí que éramos almas gemelas, qué sé yo. Pero, Miguel, sí somos pan con mermelada. Saquen a la traicionera o no sigo haciendo la caricatura, gracias. Vamos a empezar un poco con sus orígenes, con sus comienzos. Usted en 1939 empezó en el doblaje gracias a un acercamiento que tuvo con su papá al trabajar en los Estudios Uruguay como chef, ¿verdad? ¿Qué fue la que lo motivó para incursionar en el mundo del doblaje? Verlos a ellos, a los grandes actores de aquella época, hacer el doblaje. Tendrá la sabiduría de Sor Juana Inés de la Cruz, la fuerza del espíritu de Helen Keller, la agudeza de Simone de Beauvoir, la inteligencia de Isabel I, y además de todo eso, el cuerpo de Michelle Pfeiffer. Empezó en sus comienzos en los ochentas, a la par le tocó trabajar con muchísimas franquicias que al día de hoy son muy conocidas, por ejemplo, Casa Fantasmas, la pesadilla en el Calle del Infierno también. ¿Qué significa para usted formar parte de este colectivo de voces que se encuentran en Latinoamérica por diversas generaciones? Bueno, la verdad es que es una gran responsabilidad. El hecho de que mucha gente me conozca, me hace que aún a la fecha yo haga cada vez mi trabajo mejor, porque inmediatamente me reconocen. En los noventas se incursionó mucho también en la animación como tal, por ejemplo, llegó Lisa Simpson, llegó también Angelica Picos, Patty Mayonese. ¿Para usted dimensionó todo el impacto que iban a tener esos personajes al día de hoy en las generaciones actuales? No, la verdad nunca tuve idea de tanta cosa. Yo empecé a hacer doblaje porque según yo iba a ser anónima toda la vida. Lo único que me haría feliz ahora es no cumplir un año más en toda mi vida. ¿Qué quieres decir? Ser grande es divertido. No lo es, Billy. Crecer solo trae tristezas y sinsamores. Llegó un personaje muy importante que, bueno, lo vemos aquí en la camisa que usted trae, que de hecho su favorito, lo ha comentado en muchísimas entrevistas. Serena, Usagi, Selormun, sé que ha significado muchísimo para usted, pero díganos, ¿qué ha aportado Patty a ella? Por favor, dime por qué ella no me ama. Detesto a las niñas débiles. Está bien, Daria. Me volveré más dura. Y regresarás conmigo un día de esto. Solo mi voz. Realmente la que ha aportado ella es a mí. Ella es un gran personaje. Es una niña que empezó siendo chillona y que no le gustaba la escuela a evolucionar y ser una gran heroína. Todo mundo tiene una gran estrella en el corazón y hace calor en el pecho. Es porque tu estrella está brillando. Sigue brillando y dame tu poder. Y bueno, pasaron bastantes años para que lo retomara otra vez junto con otros personajes. Por ejemplo, Angélica la retomó la serie del reboot de Rubéns, que es para Paramount Plus. Y Lisa Simpson que llegó a un caso muy especial porque fue gracias a Disney que pudo retomar el personaje. ¿Cómo es trasladar a los personajes a épocas actuales en los servicios de streaming? ¿Nos hablas a nosotros? ¡Claro, Philly! Como dice Angie, me agradan mucho. ¿Por qué suena diferente cuando tú lo dices? ¿No puede ser alguien amable por un minuto sin que unos bebés hagan preguntas ridículas? Bueno, afortunadamente los personajes siguen siendo los mismos. Solo es Angélica, afortunadamente sigue siendo traviesa y gritona y mandona. Y Lisa sigue siendo tierna y dulce. Bueno, creo que no soy digna. Lo pondré donde estaba. Ha trabajado en Disney, lo está haciendo de nuevo con Lisa Simpson también. Y ha trabajado específicamente para la plataforma de Disney Plus y Star Channel. ¿Cómo es trabajar con Disney para mantener la continuidad con las voces? Bueno, es lo mismo que hacíamos, que hemos hecho siempre. Justamente ellos lo que nos pidieron es hacer nuevamente el tono que hacíamos hace 15 años. Y la única diferencia es que Disney sí mete muchas cancioncitas. Y eso es padrísimo. O sea, estar cantando también me gusta mucho. Y no solamente es actriz, también es directora de doblaje. Ha incursionado en muchísimas series, pero hay una en particular que tiene un fenómeno global bastante grande, que es Stranger Things. Y fue directora de doblaje de la segunda y tercera temporada. ¿Qué significa para usted formar parte de, digamos, de alguna forma de la cabeza de este proyecto que ha sido uno de los más importantes en la última década? Nunca me di por vencido. Te llamé cada noche. Cada noche por... 353 días. Te escuché. Bueno, la verdad es que a mí me encantó dirigir Stranger Things. Como dices, nada más dirigí la segunda y la tercera parte. La primera ya la había dirigido Miguel Ángel Guilienza. Y la última la dirigió Bruno Coronel. Exacto. Y la verdad es que me gusta mucho la serie. Y a pesar de no haber dirigido yo la cuarta, igual la vi. Eso no va a pasar. No, 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 sin peros. Prometí mantenerlos a salvo, mocosos. Y eso es lo que planeo hacer. Nos quedaremos aquí, en la banca. Y esperaremos a que el equipo principal haga su jugada. ¿Comprendieron lo que dije? Que no es un maldito juego deportivo. Dije, ¿comprendieron lo que dije? Por último, antes de despedirnos. Rodrigo, su hijo, ha incursionado en el mundo del doblaje. También ha sido sus pasos. ¿Qué significa para usted, como madre y como actriz, que esté siguiendo su camino también? ¿Pero qué le pasó a tu cabello? ¿Por qué no traes ese color? ¿Te lo pintaste? Mi pobre goza se ha compartido en un rebelde sin causa. Bueno, me gusta mucho que él también le guste el doblaje hasta cierto punto. Él es ingeniero en sistemas digitales y robótica. Y en la actualidad se dedica más a su carrera que a doblaje. Pero el doblaje es algo lindo también y cuando hay oportunidad lo sigue haciendo. Estoy embarazada. Espérame. Y tú eres el padre, por cierto, Ros. Bueno, Katy, muchísimas gracias por ese espacio para su entrevista. ¿Algún comentario que quiera agregar? Querida Lisa, que tu nuevo saxofonte de años de... ¡Oh! Hola, soy Lisa Simpson. Le mando un gran saludo a Dobson. Y también les mando muchos besitos. Muchísimas gracias, señora Patty. Bueno, de mi parte sería todo. Yo soy Alexis Ibal. Recuerden que Dobson LA es la casa del doblaje latinoamericano. Nos vemos en la próxima. Un gran saludo a tu commune. Darjeza. Gracias por ver el video.